Yo creo que los empresarios tienen un gran compromiso con Campeche, son una base importantísima para generar empleo. Ustedes saben que los empresarios nos generan empleo, generan desarrollo. Por más modesto que sea un empresario que dé uno, dos, cien o quinientos empleos, son para las familias que tanto lo necesitan. Los planteamientos fueron, hay que invertir más en el desarrollo económico del Estado, vamos a traer inversiones, estamos iniciando la administración, su apoyo total, el apoyo, el compromiso. Trabajar también por los sucesos que han estado ocurriendo, que les han hecho las llamadas y los conflictos que han sucedido en algunos lugares de algunos empresarios. Se está trabajando en la Comisión Mixta de Participación, que es el gobierno, con una comisión del Consejo Coronado Empresarial. Están trabajando fuerte, se han reunido con el Procurador, con el Secretario de Seguridad Pública, y eso nos ayuda a ser más eficientes. ¿Qué es lo que hay que garantizar? Seguridad. Cualquier hecho, cualquier hecho, por más aislado que sea, o por más modesto que sea, es un hecho lamentable, es un hecho que tenemos que resolver, y sin duda el gobierno del Estado siempre está atento con un combate frontal a la delincuencia, con un combate total a que no haya ningún hecho que lastime o trasgreda la paz social y la tranquilidad del pueblo campechano. Estamos trabajando en ello. Hay que ser claros, ustedes saben, hay que estar atentos a los lineamientos que marcan los organismos de seguridad, porque muchas de las llamadas también que suceden vienen de penales, vienen de teléfonos de fuera, estamos atendiendo para tener seguridad y compromiso, por ello le invertimos y se le está invirtiendo en mayor equipamiento, en más patrullas, en enero haremos lo mismo. Los rondines que hacen la policía tienen una razón de ser, es para que estén no solo en las avenidas grandes, que estén en las colonias, para que ante una eventualidad, ante una eventualidad, acudan rápidamente al llamado, trabajar sobre los números telefónicos para que hagan la denuncia, hay que denunciar, hay que tener la cultura de la denuncia, y obviamente lo más importante es la prevención. Nosotros estamos trabajando fuerte por la prevención para garantizar la seguridad de los campechanos.